¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? ¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? ¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? ¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? ¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? ¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? ¿Cuál es el panorama y la actualidad de las agencias de turismo? para Europa, porque hay muchísima gente que se quiere ir del país. Los chicos jóvenes especialmente buscan oportunidades, o en Miami, o en Estados Unidos, pero generalmente Miami es el punto de atracción. ¿Han crecido preguntas por el tema de viajar a Miami para vacunarse también? Y eso es un grupo, una elite. Tenemos clientes que nos consultan, a veces sale un grupito cuando se da una buena tarifa, ahora para junio, hay un grupito que se va a pasear, algunos son empresarios, que a su vez aprovechan para vacunarse. Pero todos los grupos, todo lo que corresponde a Europa Oriente, va a funcionar a partir de agosto. Hoy te contaba que ya están presentando los cruceros, empresas de Estados Unidos que tienen representación argentina, con cruceros de así bastante, de mucho nivel, a partir de noviembre, agosto, y ya presenta todas las temporadas de 2022. Para el sur argentino, el princes, y eso es interesante, porque hay posibilidades ya de empezar a trabajar a futuro, viajes que son realmente importantes e interesantes. Pero lo más triste es que Argentina, que era como lo tradicional, lo que la gente busca, lo que puede realmente la gente que no tiene muchos ingresos, es viajar por Argentina. Bueno, no puede. O sea, siguen encerrados, siguen como cautivos de cada DNU que sale todas las semanas, y no sabemos hasta cuándo, ¿no? ¿Lo vienen sufriendo ustedes? Me decían que colegas han cerrado. No, han cerrado muchísimas agencias. ¿Hoteles también los siguen sufriendo? Los hoteles han cerrado, viste que los hoteles están Sheraton, Milameria, y hoteles que son muy importantes, nosotros tenemos a Howard Johnson, que está trabajando, acá cerca, hay un NH que está trabajando, y bueno, yo estuve el otro día en la sierra y nos contaba que era un páramo, todas las partes de la sierra y con las vacaciones se habían repuntado porque la gente va los fines de semana, grupos que pasan dos o tres días, cuatro días, o van a visitar, por ejemplo, las bodegas, cosas temáticas que son interesantes. Y bueno, pero eso está como todo medio paralizado porque la gente tiene mucho miedo. Cuando vos asustás a la gente que se muere, que esto, que la gente se asusta y ya hay como pararte. Y aparte hay mucha depresión económica. Seamos sinceros, viste, en la calle no hay mucha gente. Los que te piden cosas son la gente, el cliente VIP que teníamos y el que sigue comprando, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!